Y nosotros estamos regidas a esto, señora secretaria, le voy a leer la ley orgánica de la función legislativa. Y aquí las mesas, las comisiones, deciden si toman el pedido que usted hace de no venir usted y venir alguien en su representación. Nosotros necesitamos que los representantes de las carteras de Estado estén aquí y respondan al pueblo ecuatoriano lo que nosotros preguntamos. Eso dice la ley. Entonces les pido por favor un poquito más de educación y háganme el favor en la próxima vez que venga, lee la ley orgánica para que no dé comentarios innecesarios en el seno de esta comisión, por favor. Yo solo tengo una pregunta. ¿Cuándo va a tener listo el Plan Nacional de Desarrollo? Muchas gracias por la pregunta, son leísta. Conozco la ley. El Plan Nacional de Desarrollo se expide el 20 de febrero conforme indica los fechos del Código Orgánico de Planificación y Financias Públicas.